¿Se me ve todo eso? La gente lo que tiene que donar o llevar no es combustible. El combustible no se puede almacenar y no se le puede llevar a los puntos de recogida. Lo que he dicho es que hay que llevar combustible en las zonas que es necesario combustible. ¿Me explico? Nosotros lo que vamos a hacer es, hemos puesto coordinación con unas personas que viven allí. Un señor se llama Julián, tiene tractores, trabaja en el campo, y entonces les hemos garantizado que les vamos a llevar un camión de combustible de reparto a dos depósitos en dos explotaciones agrícolas para que puedan repostar. Entonces, la gente que quiere donar combustible en esos pueblos, la gente de esos pueblos tiene que llevarlo en garrafa y la gasolina sin hacer la mezcla, porque te piden combustible para los generadores eléctricos. Pero como yo no sé si son de dos tiempos, lo que hay que hacer es no poner en la mezcla a la gasolina. Pero eso solo es válido si tiene usted acceso a que se vayan a llevar los generadores. Si no, vamos a ver si podemos habilitar los teléfonos de las dos gasolineras, pero tenéis que entender una cosa, esto es muy sencillo. En estas situaciones de caos, la gente intenta ayudar, que es maravilloso y tal, pero a ver si me entendéis. Porque empujes un árbol no quiere decir que estés haciendo nada con el árbol. Hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. ¿Usted quiere colaborar con el combustible? Pues la gente lo que no tiene que hacer es dedicarse a freír y así se agarrar a mensajes con el teléfono móvil. Si usted tiene ropa interior nueva y usted vive en Zaragoza, yo no puedo recoger la ropa interior en Zaragoza. Hay puntos de recogida en prácticamente todas las ciudades grandes de España. Lo que hay que hacer es que eso que es necesario se lleve a los puntos de recogida. Yo no puedo pasar por toda España a recoger comida. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Luego, el tema de... Nosotros pusimos un número de cuenta para recoger dinero y es con lo que hemos ido a Lobramat, hemos ido al Macro, hemos ido a las farmacias y demás. Pero yo en farmacia no puedo comprar medicamentos sin receta. Y si usted me manda o usted pone a disposición una caja de medicamentos en un punto de recogida, no se los van a aceptar porque pueden estar adulterados. El medicamento debe de salir de la farmacia o del almacén, mejor dicho, al consumidor final pasando por el reparto. Esto es una cosa que yo he comentado con Enrique y que, como lo hemos hecho por escrito, no ha quedado muy claro. No es posible enviar cajas de medicamentos que estén empezadas. Y usted dirá, coño, yo quiero ayudar. Sí, pero entendemos que en el mundo hay gente que es mala. Hay gente que se le puede ocurrir meter en una cápsula cualquier cosa. ¿Entendéis? Vamos a ver, somos adultos y entendemos que en esta situación, claro, la gente quiere echar una mano y tal. Lo que os he comentado de la comida es muy importante. Por el tema de nosotros intentamos llevar desayuno para 200 niños y merienda. Es algo que esté preparado para que ese niño pueda desayunar o merendar. No miréis aquello como si fuera vuestra casa. Ni en bols, ni en cucharas, ni en luz, ni en una silla. Hay pueblos arrasados, barrios que no están. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros hemos comprado cosas que se puedan comer ahí y hemos llevado envases de un solo uso. Tampoco se puede llenar todo envases de todo uso. Entonces, lo que nos pidieron específicamente en el banco de alimentos es comida que se pueda consumir. O bien cremas en brick. Las sopas no, porque la sopa es algo que en frío no entra bien. Las latas nos pidieron, por favor, latas que no fuesen solo legumbres, porque la gente siempre compraba las latas de fabada o las latas de lentejas. Entonces, nos pidieron que, claro, a un niño es más complicado el queso. Lo que funciona muy bien son las latas de albondias y demás. Latas de pasta y ravioli también, que se puede comer tal que así. Combustible, lo mejor es... ¿Usted quiere hacer una aportación para combustible? Pues mira, yo ahora mismo me he puesto en contacto con un señor que es piloto en Fuerteventura. El hombre lo que ha hecho ha sido mandar una donación para que podamos pagar en las gasolineras el combustible. Esto lo están gestionando cuatro personas en Valencia. Uno de ellos está directamente en Chiva, que está hecho un desastre aquello. Otro lo tenemos en Liria. El otro es un señor que está en Valencia. Y la otra señora está en Alcira. Entonces, para intentar que cualquier persona que tenga un tractor... Incluso hemos comentado que hay gente que tenga una pica, un todoterreno y que esté ayudando a remolcar vehículos porque las carreteras son un desastre. Pues a 50 euros de combustible por coche. Si llegamos a 100 coches, si llegamos a 120 coches, lo que podamos llegar. Nosotros hemos puesto 6.000 euros de lo que recogimos el otro día. No es coherente el tema de las garrafas de combustible. Los medicamentos. Si usted... Ese medicamento que usted consume... Que usted consume... Se lo puede recetar su médico. Y esa caja está. Como sale de la farmacia, llévelo usted a un punto de recogida. Con su tique de la farmacia. Eso se puede enviar. Pero una caja que esté usada o a medio, o que les hayan cortado... Todo eso no se puede enviar. Yo le he comentado al señor Enrique el tema de que esto es algo que lo tiene que hacer un teniente coronel médico que no tiene ningún problema en desplazarse a un almacén de medicamento y sacar estas cantidades. Porque además, uno de los sentimientos que está pidiendo auxilio en este tema no hay manera de llegar normalmente. Yo tengo un todoterreno grande y viejo que es con el que voy al campo. Por donde yo salí anoche. Si no lo ves con los ojos, no puedes entender aquello. Las carreteras son montones de tierra, maderas. Casi me estrello con una lancha en la carretera. Una lancha. Coches amontonados que no tienen visibilidad de tal forma que tardé muchísimo en venir porque tuve que hacer un rodeo de 140 kilómetros para poder entrar por Alicante porque hay zonas que están devastadas, polígonos entre otras que todo se ha desplazado las autovías. Entonces hay que llevarlo a la gente que lo puede llevar. Las personas que están colaborando en Revuelta, en Madrid, van a desplazar dos camiones. Vamos a intentar ayudarles con el combustible. Es lo que acabo de comentar con mi sodio, con David Santos, que nosotros les hacemos el gasto del combustible. Vamos a intentar poder cubrirlo. Cosas que no hacen falta. Lo dije en el banco de alimentos. Potitos tienen muchísimos. Leche en brick hay muchísima. Vamos a comprar camión de agua. Lo que es una cisterna de agua potable. Las personas mayores necesitan chándal, ropa interior de hombre y de mujer, calcetines, todo lo que pueda ser de algodón y demás. Hay que entender lo que es una persona mayor. Si usted tiene una persona mayor en casa sabe lo que estoy diciendo. No todas las fibras caen bien, no las cosas que tengan una goma elástica son muy adecuadas. Las cremas hidratantes las agradecen mucho porque les vienen muy bien para la piel, para las rozaduras. Chándal. Pues el chándal, pensad en una talla. Una M o una XL. Si una persona es XL y usted le compra una XXL, no se preocupe, usted se la va a poner. No hay ningún problema. No es específico. Son cosas genéricas. Camisetas hacen falta. Se puse el de manga larga. Calcetines, la ropa interior que os he comentado. Luego, el tema del pijama y el chándal es muy útil. Porque anoche, por ejemplo, cuando yo me vine, que por suerte paró la tromba de agua, hace fresco. Entonces, el pijama te lo puedes poner con el chándal y es muy utilizable. Compra pijamas envasados y chándal. Detalles genéricas. Todo lo que esté envasado, bienvenido sea. Sábanas también. Mantas. ¿Por qué os dije que una toalla es más útil que una manta? Las mantas, obviamente, hacen una labor. Pero si usted puede comprar una manta, de esas que se llaman mantas zamorranas, porque hay mantas que tienen un grosor muy grande, que cuando uno las dobla, hacen un bulto así. Pero hay mantas que abrigan muy bien, que son de este grosor. Mande usted eso. El espacio es importante. Porque van a abrigar lo suficiente y van a ocupar muchísimo menos espacio. No sé si aquí se ha habilitado, o habéis puesto algún número de cuenta o algo. Ese número que tenemos en ING es únicamente para el tema de lo que ha pasado en Valencia. No hace falta que pongan ningún concepto. Lo que entra ahí es todo para destinarlo a este asunto. Porque esto no es para mañana. No sé qué van a hacer. Hay pueblos que no se van a poder volver a habitar normalmente, porque no existe medio pueblo. Es una auténtica locura. Hay zonas que yo, menos mal, que tengo el cachorro ese. Si no, yo no salgo anoche de allí porque había un puente caído. Tuve que acompañar a una señora que dimos un rodeo. La mujer estaba perdida con el coche y había ido a ayudar. Y por la noche estaba colapsado a la autovía. Entonces, por eso, vamos a ver si habilitamos camiones. El lunes nosotros. Vamos a cargar un camión desde Madrid. Cualquier persona que sea de Madrid y alrededores. Vamos a cargarlo. Seguramente desde uno de los dos macro, con un camión. Si tenemos suficiente capacidad económica o de productos, el coronel de Cuatro Vientos puede poner a disposición un segundo camión, esto es totalmente fuera de ninguna orden del gobierno. Este señor ha tomado esa decisión junto con sus suboficiales, que son los que van a conducir el camión bajo su responsabilidad. Gracias infinitas a esta gente porque hay que entender que en la vida militar, en la vida castellense, estas cosas te pueden costar muy caras. Pero ante la inacción vergonzosa de la ministra, no tardaron ni 40 segundos porque yo, la verdad es que no pensaba yo, por desgracia, vivimos aquí donde hay riadas. Yo eso no lo había visto nunca. No creo que nadie haya visto algo así. De verdad es impresionante. Lamentablemente. Así que la forma más eficaz de ayudar es o haga usted un ingreso porque lo de los bizons es una cosa que no funciona porque no sé si son 60 bizons lo que se puede enviar y si usted puede enviar 3 euros o 5 euros o lo que sea, pues haga usted este cargo y con 60 envíos no hacemos nada. Vamos a intentar pagar el combustible sobre todo a los agricultores, a la gente que tenga todo terreno, a la gente de los tractores, hemos dicho que si podemos llegar a comprar dos, no sé si habéis visto esos camiones de reparto de gasóleo por las fincas, pues si podemos llegar a comprar dos, compraremos dos. Por eso le ponen un impuesto al diésel, porque los tractores son diésel. Daros cuenta en qué país vivimos, en qué país vivimos, que los ciudadanos tenemos que andar así. Es terrible. Esto que estamos grabando a la hora que está de noche, yo tengo un amigo que está con su todoterreno sacando coches de la autovía. Esto es lo que hay en este país. Esto es una vergüenza de nosotros. Eso fue jugarse la vida. Eso fue un... Te paras a pensarlo con las horas. Este hombre que vino de Madrid con un furgón vacío de alquiler para llenarlo y salir para Madrid. Cuando ese señor salió para Madrid, estuvimos 23 horas conduciendo cuando no se veía la carretera. Entonces yo no quiero que nadie se arriesgue a que le pase algo así. O, como esta señora, que estaba totalmente perdida en una zona, que todavía corría el agua, y yo tropecé con ella porque estaba desviándome para volver a Murcia. Si no esta señora... Yo no sé qué estaría haciendo la pobre mujer dando vueltas por esas carreteras rotas. Entonces, si usted va a ayudar, hay que ayudar de la forma más sencilla y coherente. Puntos de recogida cosas útiles. Paños secos, toallas, todo lo que usted pueda hacer pequeño. Camisetas, todo lo que usted pueda hacer. Empaquetar. Es muy útil. Cosas que nos están pidiendo. Sacas. Para echar basura. No bolsas de basura, por favor. No echéis bolsas de basura. Las bolsas de basura no valen para nada. Nosotros compramos cubos que soporten más de 20 kilos. Capazos de goma. Pensad que si una persona tiene que coger un capazo o un cubo, el agua puede pesar 10-12 kilos. Pero si tú estás recogiendo lodo, eso puede pesar 24-25 kilos. Entonces, hay que saber qué comprar y qué mandar. Las sacas plegadas que venden las ferreterías son muy útiles para poder sacar todo lo que hay en algunas viviendas, etcétera. Y echar una mano a la gente en cosas coherentes. Sobre todo comida enlatada, comida envasada. ponernos en los puntos de contacto que tengáis en vuestras ciudades para enviar, si es posible, con la receta electrónica, o sea, con lo que es realmente que la farmacia te certifique que ese paquete lleva la medicina sin tocar para hacerlas llegar lo antes posible. Yo no me fijaría mucho en las medicinas porque son un problema, porque como en este mundo hay tanto mal nacido, son un problema. Entonces a mí, hay gente que me ha contactado que me ha dicho yo tengo de estas sin caducar. Si yo lo veo muy bien, si de verdad la gente tiene muy buen corazón. Pero todo esto es un caos. Imaginaos lo que es nosotros. Donde estuvimos ayer habían llegado 30 toneladas de comida. 30.000 kilos que la gente tiene que saber que es para los lotes y de 30.000 kilos no habían llegado ni empapadores ni pañales, no habían llegado latas de comida. Tienen allí bricks de leche que no saben qué hacer con los bricks de leche que hay. ¿De acuerdo? Tiene usted una ropa de abrigo que esté nueva. La puede usted meter en una bolsa. Perfecto, maravilloso. Todo lo que se facilita la labor. Estamos hablando de miles de kilos que hay unos voluntarios en naves que tienen que organizarlo. Para que cuando vienen los coches que hay ciudadanos con su coche particular entonces te meten en el maletero. Agua. Esta mañana solo sale agua. Solo sale agua. A mí de los puntos con los que tengo contacto solo sale agua. ¿Es útil una botella de litro y medio? Sí, señor. No le diga a usted lo contrario. Las de medio litro también vienen bien. Las garrafas por supuesto que sí. Pero es bastante útil también la botella de medio litro. No todos son adultos. Y hoy se llevaban agua, agua y agua. El tema de los bocadillos y demás que se recogen en Mestalla solo se hace allí por un motivo muy sencillo. Bocadillos. Bocadillo no se puede llevar de allí a ponerte a meterte de alfafar para allá porque a veces tú a sabes cómo llega porque la gente a lo mejor lo hace con tu cariño en el mundo le mete tomate no se me mata y eso se deshace. Por eso es mejor comida seca. Los bocadillos solo lo recogen allí porque se envasan, se empaquetan y se reparten por las casas. Entonces yo le agradezco muchísimo. De verdad la mejor intención del mundo puntos de recogida yo no puedo pasar a recogerlo por todas las ciudades yo salgo de madrugada el sábado para Madrid el domingo por la mañana estamos en Madrid para ver el tema del camión para ver cuánto dinero nos cuesta lo que nos han encargado llevar si hemos podido gestionar las cisternas de agua el combustible y luego nosotros vamos a seguir yo voy a León que tengo un trabajo que hacer por aquellas zonas y eso está todo programado no podemos cancelarlo porque el dinero del hotel se pierde no podemos cancelar desde allí lo seguiremos gestionando entonces puntos de recogida que son muy útiles yo por ejemplo he visto que por ejemplo en Villa de Cannes han recogido muchas cosas entonces a mí me dicen mira hemos recogido esto bien ahora tienes que pensar eso hay que empaquetarlo no sé si me explico si usted que lleva una botella de aceite está muy bien pero si usted se pone de acuerdo con otra persona y son capaces de comprar una caja de seis botellas es empaquetable porque si no en los bancos de alimentos hay unos unas cajas grandes unos palots pero que son de cartón y entonces tú la garrafa de cinco litros lo haces así y metes allí mil euros de garrafas de cinco litros pero no te puedes poner a pilar así porque ayer salió comida para cuatro mil personas ¿entendéis lo que es repartir comida para cuatro mil personas? había una persona maravillosa estuvieron ahí hasta las tantas unos estuvieron esperando se están hinchando a trabajar como la gente que está sacando escombro barro algunas imágenes muy duras con algún fallecido eso tiene muchísimo mérito vamos a solventar el tema del agua lo he dicho y lo he repetido lo primero es limpiar las vías para que toda vuestra ayuda a la solidaridad pueda llegar porque el recoger la comida los puntos de comida que están en toda España si no puede llegar no estamos haciendo nada solamente que cuando todo eso llegue allí no se va a poder gestionar por eso cada vez hay más puestos entonces algo que lo tendría que estar haciendo el ejército español que tienen comedores de campaña que pueden montarte esta infraestructura esto es un desastre lo que está haciendo el gobierno es un desastre por suerte la gente lo está viendo con muchísima claridad así que lamento el vídeo anterior que ha sido un poco confuso por las instrucciones pero yo estaba hablándolo con Enrique el tema de el problema que haya con los medicamentos de que ahora mismo lo que estamos intentando es gestionar el combustible tenemos cuatro personas allí han contactado con dos gasolineras si hay un señor que se llama Miguel que es el primero que nos ha buscado la gasolina para hacerlo entonces sería una tontería que usted llamase esa gasolina individualmente para decirle si no se preocupe que le voy a dar 200 euros vamos a poner loca la gente vas a la gasolina le compras 5.000 euros de combustible y que ellos lo repartan igual que hay que tener buena fe en que una persona que lleva un bocadillo no le mete un cristal hay que tener buena fe de que la gente la gasolina son gente decente y hacen sus cosas de la mejor de las maneras así que muchas gracias utilidad los puntos de recogida Natalia ahora pondrá el número de cuenta si vais a usar el Bizum por favor no mandéis un Bizum de 5 euros por el amor de Dios os lo pido os cuesta el mismo trabajo de la transferencia la transferencia se puede mandar Bizum hay 60 para mandar muchísimas gracias a todos y lamento la confusión anterior pero estoy con bastante fiebre y me cuesta mucho trabajar porque tengo unas placas importantes y no 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 Gracias.